Hola amigos creativos, yo soy Cristina y hoy les quiero compartir el paso a paso de estas bateas de madera con motivos marinos. Las bateas son hermosas en todas sus formas, redondas, ovaladas, cuadradas, rústicas o pulidas, desde niña las veo en la cocina de la abuela. Esta mide 50 por 25 y la voy a trabajar en decoupage complementando estas dos servilletas. Empiezo lijando muy bien la madera, luego sacudo todo el polvo y pinto con un color muy similar al del fondo de la servilleta. Dejo secar muy bien, luego nuevamente lijo con número 400 y doy mi segunda capa de acrílico. Para el resto de la batea hago el mismo proceso pero con color wenge. Ya lista mis bases, empiezo a trabajar con la servilleta. Retiro las capas protectoras y me quedo solamente con la estampada. Con un pincelito húmedo hago un trazo irregular por donde quiero recortar. Y retiro el sobrante. Ubico mi servilleta donde la quiero pegar. Levanto un canto y aplico mi adhesivo de servilleta. Luego con el acetato la protejo y le hago fricción. Cuando la pieza de servilleta es de gran tamaño como este caso, prefiero pegarla por partes. Al aplicar el pegamento tengo en cuenta dos cosas. Primero que no me queden pedacitos sin pegamento. Y segundo que no me queden excesos que después rompen la servilleta. Ahora complemento con los apliques que saqué de la segunda servilleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar este paso, doy una capa de adhesivo completa a toda la pieza. Preparo un color acrílico similar al de la servilleta y ponceo con pincel para ir integrando el fondo. Quiero intentar que no se note el empate de la servilleta y la madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Preparo nuevamente acrílico, esta vez un poco más oscuro y sigo haciendo sombras. ¡Gracias! ¡Gracias! Me cambio a un pincel viejito y pequeño y con color wengue sigo haciendo sombras. Siempre descargando el exceso de pintura en un retazo de tela para no manchar. ¡Gracias! Por último, con pincel de punta fina hago algunas líneas para resaltar las estrellas. Solo me queda barnizar para realzar los colores y proteger el proyecto. Música Para mi segundo modelo de batea la he pintado toda con un color acrílico chocolate y cuando estuvo seco y sin lijar le apliqué parafina de lado a lado. Música Y encima aplico dos capas generosas de acrílico blanco. Música Con lija de grano grueso desgasto toda la superficie en una misma dirección haciendo énfasis en los perfiles. Música Música Nuevamente voy a complementar estas dos servilletas pero esta vez voy a recortar las figuras por el borde. Música 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 Para trabajar el fondo de la batea quiero simular un poco el de esta servilleta entonces empiezo haciendo unos trazos delgados. Como regla voy a utilizar un pedazo de cinta de enmascarar pero antes para desgastarle la goma la pego y la despego varias veces y así no me vaya a dañar los apliques de servilleta. Música Con pincel liner y color acrílico buengue hago unas líneas interrumpidas. Música 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 Por último con óleos translúcidos en dos colores. Música 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 con muy poca cantidad de pintura y de manera flotadita y ponceando distribuyo entremezclando con el otro color. Esta pintura por ser óleo tarda dos o tres días en secar. Luego para dar el acabado le doy una capa de barniz en spray. Luego termino mi barniz con pincel dos o tres capas más. Si te gustó este tutorial te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, ayúdame a compartir y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!